Los 5 mejores productos de regletas inteligentes para el hogar. Estoy muy contento con mi meros regleta inteligente. Con sus 4 tomas y 4 puertos USB, tengo suficientes salidas para conectar todos mis dispositivos electrónicos. Además, la función de control de voz y la aplicación hacen que sea fácil encender y apagar los enchufes, así como programar temporizadores. También me encanta que sea compatible con Apple HomeKit, Alexa y Google Home, lo que me permitió integrarlo fácilmente en mi hogar inteligente existente. En general, una gran adición a mi casa, y una solución de alimentación inteligente muy útil. Recientemente compré la regleta Wi-Fi inteligente a Ofo, y estoy encantado con ella. Esta regleta tiene características impresionantes, como un control remoto a través de la aplicación, un temporizador y la capacidad de controlar cada toma individualmente. Además, se integra perfectamente con Alexa, Google Home y FTTT. Esto significa que puedo controlar los enchufes a través de mi voz, lo que hace que sea muy conveniente. También tiene 4 tomas y 4 puertos USB, lo que es ideal para cargas múltiples. En general, recomiendo encarecidamente la regleta Wi-Fi inteligente a Ofo para cualquiera que busque una solución fácil y conveniente para el control de enchufes. La TP-Link Tapo P300 es una regleta inteligente muy útil con Wi-Fi, y enchufes USB para carga rápida de dispositivos. La compatibilidad con Alexa y Google Home es una gran ventaja, ya que permite controlar dispositivos conectados mediante comandos de voz. También es programable con temporizador, lo que permite encender y apagar dispositivos en el momento deseado. Además, la calidad de construcción es robusta y duradera. Recomiendo altamente esta regleta para cualquier hogar tecnológico. Estoy muy contento con la regleta AWO Plus Enchufes Multiple. Tiene suficientes puertos USB y tomas de corriente para que pueda cargar y usar todos mis dispositivos electrónicos al mismo tiempo. La función de protección contra sobretensiones es una gran ventaja, ya que no tengo que preocuparme por dañar los equipos. Los interruptores individuales son muy útiles para apagar las conexiones cuando no se usan. Además, el cable es lo suficientemente largo para alcanzar la toma de corriente incluso cuando está lejos. Sin duda recomendaría este producto. Estoy muy contenta con la regleta de enchufes AWO Plus. Tiene 10 tomas de corriente y también 3 puertos USB, lo que es muy útil para cargar varios dispositivos a la vez. Tiene también protección contra sobretensiones, lo que es muy importante para mi tranquilidad. Además, los interruptores individuales para cada enchufe son muy útiles, especialmente cuando quiero apagar alguno de ellos sin tener que desconectar todo. El cable de 2 metros es bastante largo, permitiendo mover la regleta a diferentes lugares sin dificultad. La capacidad de 4000W es excelente, por lo que puedo usar varios dispositivos de alto consumo sin problemas. En general, recomiendo esta regleta de enchufes a cualquier persona que necesite una solución versátil y segura para su hogar o oficina. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.